Valentina, a mí no me gusta trabajar. Jomper, ¿pero usted qué le va a enseñar? Si usted no se sabe ni las tablas. ¿Cómo que no me se las tablas? Uno por uno, dos. Deje de ser tonto. Uno por uno, uno. Dos por dos, dos. Tres por tres, tres. Hola, Jomper. Bienvenido al Colegio Mundo Creativo. Su nuevo trabajo. Pero venga, ¿usted tiene experiencia? Sí, profe, yo tengo harta experiencia. Sí, lo han hecho de cinco trabajos. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Mi nombre es Jomper Cerón. Y yo voy a ser su profesor. Y yo su ayudante. Hola, mi nombre es Gladys. Estoy muy feliz de que ustedes sean mis nuevos profesores. Pues yo feliz, feliz que digamos. ¡Ay, tan linda! Bueno, a mí me gusta que mis estudiantes vengan bien bañados. Bueno, vamos, feliz de bañar. ¡Ay, profe, profe! A mí me gusta bañarme todos los días. Muy bien, Gladys. A mí me gusta que mis estudiantes sean muy juiciosos. Para los que no saben juiciosos en inglés, estive así. ¡Ay, sí, profe! Yo soy muy fuichocha y ordenada. Muy bien, Gladys. Pero ya cállese. Bueno, a mí me encantaría conocerlos a todos. ¿Usted cómo se llama? ¡Oh, no! ¡El Cabezón! Profe, profe, yo me llamo Armando Casas. Armando Casas. Está perdiendo el tiempo acá en la escuela, mijo. Y tú, mi amor, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo El Zapallo. ¿El Zapallo? No, mamita. Usted es milagro de crío. Demande a un mamá. ¡No, no, no, no! Otro día se presentan. ¡Saquen una hoja! Necesito que me digan cinco cosas que contengan leche. ¡Gracias, gracias! Yo, profesor. Un queso y cuatro vacas. ¿Esa como que es hermana suya? Hola. Hola. No, pues muy bonito. ¿Y ustedes por qué llegan tarde? Profe, es que se me hizo tarde porque estaba soñando que conocía al mar y por eso llegué tarde. Ah, yo también soñé lo mismo, pero yo amanecí orinado. ¿Y ustedes por qué llegaron tarde? Llegamos tarde porque estamos en el aeropuerto recogiéndolas. Mi mamá es una modelo en el sinagio. ¡Muestre, muestre, muestre! ¡Uy, uy, muestre, muestre ya tiene un mamá! ¡Mírela, mírela! Pero, ojo, mamá, ¿cómo que está gordita para ser modelo de gimnasio? No, es que la mamá de ella es el antes. Necesito que alguien me diga cómo se dice puerta en inglés. ¡No, no, no, no! ¡Dor! Muy bien. ¿Y el que las vende? Vende, dor. Bueno, si car es carro y men es hombre. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si car es carro y men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transforme. ¡Uy, no, Valentina, quiero aguarte la mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Ay, Rafael! ¡Gracias, mamá! ¡ aurlas! ¡Gracias!